¿Qué pedo cariño? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en UEFA de Juegos Los queremos mucho y por eso estamos haciendo muchos videos para ustedes Porque se los merecen En este noticiero tenemos muchas noticias que están muy interesantes Como por ejemplo, cómo te puedes registrar para la beta de Minecraft Dungeons El crossplay feo que llegó a PUBG Y por qué Xbox Game Pass es la mejor suscripción de videojuegos que puedes tener Así que nada, a darle con el video Como te decía, tenemos muchas noticias interesantes el día de hoy La primera tiene que ver con The Last of Us 2 Este juego que está en boca de todos y en el olvido de nadie Porque neta está muy interesante cómo lo van a llevar a cabo De hecho hay varias teorías que estaba viendo hace rato Que según que Ellie está embarazada o que va a haber un time skip O que no sé qué tantas cosas, pero eso ya lo veremos Lo que sí sabemos es que recientemente se anunció que no iba a haber multiplayer Y eso pues tenía bastante tristeza a todos Porque el online pues es una parte importante de los videojuegos A mí no me tiene tan triste porque hay videojuegos que sé que están enfocados en el modo solitario Como este, que lo voy a disfrutar muchísimo Pero recientemente el co-creador de The Last of Us 2 dijo que están planeando En hacer un multiplayer pero aparte del juego Que no va a ser parte de The Last of Us 2 No va a estar en su lanzamiento Y probablemente ni siquiera sea una actualización Probablemente sea un juego aparte Pero basado en el mundo de The Last of Us Así que tenemos luz verde para el multiplayer No sabemos si va a estar bueno o no Esperemos que sí, pero dicen que están siendo muy, muy ambiciosos En la escena de multiplayer de este juego Algo que sabía que iba a pasar inevitablemente Es que Pokémon Masters se está muriendo ¿Y por qué se está muriendo dirás tú? Pues bueno, porque fue de esos juegos que le meten un poco de historia Para luego seguirla continuando con nuevos capítulos Pero poco a poco te van dando huevas sus nuevos capítulos Porque se tardan mucho en salir Y si existiera algo como el multiplayer Pues estaría bastante chingón Y podrías jugar contra otras personas Pero no existe, al menos no por ahora Así que creo que va a revivir hasta que traigan el multiplayer Y hasta que deje de ser tan caro Porque la verdad esta va a estar puta madre Hice un truco de magia y apareció el micrófono acá Pues bueno, la verdad espero que este juego Baje los precios de las gemas que tienes que usar Para conseguir nuevos personajes Porque la verdad están bastante, bastante caras Y creo que sí se la mamaron un poquito Con el precio que tienen estas gemas Así que cuando implementen el multiplayer Y le bajen de huevos al precio de las gemas Creo que puede revivir el juego Salió hoy el trailer del T-800 de Terminator Que va a estar en Mortal Kombat El cual es uno de los personajes más esperados De todos en Mortal Kombat Y la verdad se ve bastante bien Tiene una jugabilidad bastante diferente a los demás Va a ser una especie como de tanque Por así decirlo Hay varios modos donde literal Solamente sigue adelante No importa lo que le lances Lo que le pegues Él se va a tanquear todo Como con una armadura pétera Seguramente le va a hacer daño Pero no lo vas a doblar Y va a poder seguir haciendo Como se ve bastante roto Y me encantó su fatality La verdad lo hicieron bastante chido Hay que ver cómo sale Hay que ver si no está roto Hay que ver si no va a romper todo el juego Pero poco a poco Y con algunos otros de la oficina Así que si quieres esto Dale like Alguien que seguramente va a jugar esto Es el siguiente enchufe dorado Que nos dice Hola En mi canal de YouTube Me dedico a subir videos Y hacer streams de gameplay Sobre videojuegos Que a mi me gustan Y de vez en cuando Probamos un videojuego nuevo Y hacemos sorteos Agradecería mucho su apoyo Nos deja el link de su canal Así que por favor Vayan a suscribirse A IvancitoGT502 Para que vean sus streams Y todo lo que haces Te juro que no te vas a arrepentir ¿Por qué Xbox Game Pass Es el mejor sistema de paga Para tener como una suscripción A videojuegos? ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque se la maman O sea, neta Son muy buenos haciendo esto Son muy buenos teniendo El marketing que tienen Y neta meten juegos Que sí sirven Y que sí te interesan Tan solo les voy a decir Los títulos que ya están en camino En este octubre El 3 de octubre Entra Dishonored 2 Dishonored es un juegazo Que ya pasó a la historia Que ya neta Nadie se acuerda de él Pero la verdad Es un gran juego Te lo recomiendo mucho El 10 de octubre Sale World War Z Y Yukelele World War Z Literalmente salió hace un año Y la verdad Fue uno de los juegos Con mejores reviews que vi Y Yukelele No lo he jugado Pero muchas personas Me lo han recomendado Es de esos juegos Que neta Juegas una tarde Una noche Y ya después de eso Descubres que te gustan muchísimo Los juegos para toda la vida Así que te lo recomiendo Fallout New Vegas Un clasicaso Félix The Reaper Panzer Dragon Orta Y por lo que te estoy diciendo Que es una mamada Es que va a estar The Outer Worlds The Outer Worlds Es un juego que apenas va a salir Debuta el 25 de octubre De hecho Y ellos lo van a tener En Xbox Game Pass Día 1 Día 1 mamador O sea Neta El Gears también lo sacaron En día 1 Se están sacando este En día 1 O sea Neta Ya se están sacando así En la mesa Para que todos se queden callados Te recomiendo mucho Esta suscripción No está pagado Estaría de huevos Que me estuvieran pagando Por esto Pero no está Neta Lo están haciendo muy bien Y se los reconozco de corazón Yo no sabía esto No sé si ustedes Han tenido este problema Pero se me hace una mamada O sea Neta Se me hace una O sea Una cosa súper mal hecha Que el Switch Lite Te pedía Desacoplar los controles De los Joy-Cons De la consola O sea Es que ¿Cómo es posible Nintendo que hicieran esto? O sea Neta si soy fanboy Y todo lo que digan Pero cuando hacen algo mal Se los recalco ¿Qué pedo Que te pedía a la consola Que retiraran los Joy-Cons Cuando no se puede? Literalmente Es lo que no se puede hacer Igual Nunca me había puesto a pensar Pero apenas vi unos memes Y está de la verga Que se llame Nintendo Switch Lite Si ni siquiera Puedes hacer Switch Wey O sea Se supone que el Switch Es de portátil A De sobremesa O de sobremesa A literal Ya una consola como tal Idea de consola portátil de nuevo Pero aquí no hay ningún Switch Siempre es portátil Y ya O sea No sé Le tuvieron que haber cambiado El nombre a eso Y lo que sí estoy seguro Es que es una jalada Que te pidiera eso De los Joy-Cons Si a ti te pasaba eso No te preocupes Sacaron una nueva actualización En la cual ya no te pide Esa porquería Pero de todos modos Está horrible Que te pidiera eso El crossplay llegó para PUBG Y es una basura En mi opinión Es una tontería Es para Xbox One Y Playstation 4 Nada más No incluía los de PC Y tú dirás ¿Por qué es una porquería? Todo crossplay es bueno Pues sí De hecho sí debería de ser así Pero no Decidieron hacerlo de la manera En la que no te dejan notar Ningún cambio Porque no puedes invitar A tus amigos a jugar ¡Qué verga! Entonces ¿Para qué lo quiero wey? ¿Para qué quiero Que busque partida aleatoria Y de repente juegue Con un wey de Play Y con otro de Xbox? No pues ¡Wow! Gracias Voy a notar la diferencia Cabroncísima Dijeron que van a actualizar Esta actualización Para que ya se puedan invitar amigos Para que pueda ser todo muy bonito Y lo que sí significaría Un crossplay Pero por ahora En mi parecer Es una porquería Su cosplay Y literalmente Solamente te sirve Para encontrar partida Más rápido Y quizás Si no sabes Qué tan buena conexión Va a haber Por las otras personas Pero bueno Cada quien Alguien que probablemente Para la nueva generación Literal Alguien que probablemente Alguien que probablemente Alguien que probablemente De ese tipo Y al compararla con Taxi Driver Está diciendo que Se nota como una sociedad En la que vivimos Puede destruir poco a poco Al hombre más común Para ser un puto psicópata Y eso creo que está Ultra real en la vida Y eso pasa diario Seguro miles de personas Al día se vuelven locas Por la mierda Que les pasa en la vida Así que La verdad Tengo muchas ganas De ver la película No la voy a ver Hasta yo creo que el viernes Pero vamos a andar Por Monterrey Santi y yo Luego les vamos a decir Por qué Pero me dan muchas Muchas ganas De ver la película Ya la quiero ver Y yo creo que Si van a demostrar eso Por todas las reviews Que he visto Por todas las críticas Que he visto De muchísimas personas Que me gusta Como hacen las críticas Lo han dicho Y han dicho que es Una obra maestra Que la verdad Se la rifaron Y que Joaquin Phoenix Se va a llevar el Oscar Y ahora si papá Ahora si lo que les interesaba La beta de Minecraft Dungeons Ya está disponible Para el pre-registro Todos tranquilos Pero es importante Que te pre-registres Porque si no No la vas a tener Y vas a ser muy triste Cuando la neta Si salga Así que Te voy a decir Cómo hacerlo Te voy a dejar Este link Que va a estar saliendo En mi cara Y también va a estar En la descripción Y con ese Puedes registrarte Para la beta De Minecraft Dungeons Tienes que mandar Un correo electrónico En el cual aseguras Que tienes más de 18 años Por cierto Háganlo Y si no Pídanle permiso A sus papás No creo que pase nada O sea literal Es una medida de seguridad Porque es una beta Pero es de Minecraft Pídele permiso A tu papá O que te valga madres Pero haz algo Entonces Mándase ese mail Y ellos te van a contestar En algún punto de la vida Si fuiste elegido Les recomiendo Que lo hagan Desde varios mails No se queden Con el único que tienen Porque neta Te vas a arrepentir muchísimo Si no te llega El código de Minecraft Dungeons Por hueva De haber creado otro email Yo neta Cuando hago este tipo de cosas Hago 10 mails Y los mando Y siempre me aseguro Como dos códigos Voy a hacer Varios mails Y los voy a mandar Y si consigo más de un código Se los daré a ustedes Entonces Pero de todos modos Regístrense por favor Pero pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Tiene que ver Con Un niño que se llama Pimpón Que se lava la carita Con agua y con jabón No estaba buscando las preguntas Ya aquí está La primera pregunta Tiene que ver con Iona Kamura Y me dice Parse Saludos desde Colombia Saludos hasta Colombia Viste los trailers De la season 3 De Apex Legends Salieron hace poco Muchos cambios en el juego Y se ven brutales Si se ve bastante bueno De hecho ya había cubierto en news Algunos de los cambios Que se veían Y estoy emocionado por esto Ya salió de hecho Hoy pero pues La verdad Estaba en la uni Y luego ya vine aquí A grabar Y ahorita tengo que regresar A la uni Así que no los jugaré Por el momento Me pregunto ¿Cuántas cosas le copiarán A Fortnite? Pues ya le copiaron Varias cosas Pero pues ya Todos se copian a todos Todo es un desvergue Ya nadie respeta las reglas Así que ya no importa Ya que le copien a quien quiera Welfare Memes Me dice Hola Dura Está padrísimo La música está de huevos Jueguenlo La siguiente es de Medina Emilio Y nos dice Hola Duran ¿Cómo estás? Yo bien Gracias por preguntar Si sé que no preguntaste eso Pero igual Qué bueno que estás bien Para ir al gano Primero te quería pedir un saludo Para mi persona ¿Cómo estás Medina? Ya te dije Hola hace rato Pero te lo vuelvo a decir Y ahora la pregunta ¿Cuál es el juego Que más nostalgia te da? Cuando veo gameplays Del juego de Hércules Que es el primero Que jugué en toda mi vida Cuando veo gameplays De eso me da Muchísima nostalgia Pero muchísima No saben cuánto Pero yo creo que ya jugando Pokémon Pokémon siempre me acuerdo De momentos cuando jugaba De chiquito Y cómo me emocionaba Igual que cuando lo hago ahorita ¿Cómo entraste a Welfare? ¿Cómo se te ocurrió Welfare de juegos? El mejor canal de Welfare Muchas gracias Espero que lo leas Ya lo leí Y entré a Welfare Porque trabajaba con el Ray Pancake En otras cosas Conocí a Santi Les caí bien Me dijeron que estaba cagado Y que si querías hacer un canal Como a mí me gustan mucho Los videojuegos Me dijeron pues hazlo de videojuegos Y así ocurrió Welfare de juegos Y hasta aquí El video del día de hoy Espero que se hayan divertido Que se hayan entretenido Y que les haya gustado el video Si les gustó Suscríbanse Denle like Compartan Y denle a la campanita Para que les notifique De nuevos videos Subimos como 6 o 7 videos A la semana Ya por ir de la cuenta Todo lo hago por ustedes Y porque queremos ser Más grandes cada vez Los amo Suscríbanse también al Instagram Que va a estar siendo aquí Nos vemos en el siguiente video Bye